Amor para el nuncio, patada en el culete. Amor para la embajada de Taiwán, patada en el culete. Amor para la iglesia, patada en el culete a Silvio y a Edwin Román. Porque esta es nuestra única salida. Los chinos ahorita pues no hay mucho que prometen. Me están pidiendo que, para que le podamos llenar los cajones de las zonas francas, tenemos que usar a los jóvenes de 16 años y peligrosos. A los jóvenes de 16 de la juventud sandinista los queremos dispuestos y altivos para las marchas nada más y las rotundas. No queremos que se cansen trabajando y no vaya a ser los chinos le abran la cabeza. Lo del canal va. Incluso somos una salida. No viene, ¿verdad? No viene. No viene, no viene. Todavía no viene. Lo vamos a seguir esperando. Yo no me quedo burlado, sino al tal Mossi este le deseo que lo desaparezcan con el beso. Yo no lo tomo en cuenta en el Banco Interamericano, el Banco Mundial. Entonces, seguimos con estos proyectos de amor y paz y reconciliación. Amor para Anuncio, patada en el culete. Amor para la Embajada de Taiwán, patada en el culete. Amor para la Iglesia, patada en el culete a Silvio y a Edwin Román. Y ahora que queremos exiliar a Rolandito Álvarez y preparar con el financiamiento del beso las sanciones que le vamos a poner al yanqui imperialista. Y a este señor, gallo gallina, que no se sabe con quién va, si con nosotros o con los ucranianos. Pariente de Trump. Y, como siempre, tenemos 45 años de estar en esta Nicaragua, que la tenemos bien hecha y derecha. Bueno, hecha e izquierda. La tenemos linda, bien barrida. Incluso ya podemos hasta barrer dentro de la Reserva Bosaguas Indio de Maíz, porque le hemos quitado algunos palitos, unos arbolitos, unos cuantos, para mandar maderita. Seguimos trabajando con los hermanos canadienses y explotando el oro, vendiendo metales con los hermanos canadienses. Hermanos de reconciliación y unidad nacional, hermanos de bien, de paz, de amor. Bueno, voy a seguir esperando. Ustedes acompáñenme ahí, camarógrafo. Si no vienen, cuidadito. Y si vienen y hay alguna toma mala, cuidadito. Me la vas a poner, porque te corro, te corro, camarógrafo. Bueno, ya hay mucha espera, creo que se fueron por otro lado. Yo le dije a todos mis hijos que vinieran todos para que ejerciéramos presión, pero solo vino Cabecesandija. Bueno, no siempre se da lo que uno espera, pero cuidadito, puchitos, se me van a estar burlando. Cuidadito, se me van a estar burlando, porque... No saben. Les mando un rezo de Niquinomo. Y a toda la puchada, los perringuitos, pichiringuititiritititos. Quiero decirles que el Bessi viene a invertir la construcción del segundo canal. Un K anal. Y la hidroeléctrica. Porque el primer canal está lleno de los barcos rusos ahorita. Por eso abrimos esta nueva sede. Queremos también decirle a los nuevos universitarios de la Universidad de Ciencias Serviles, que acabamos de abrir la UCSER, la UCSER, Universidad de Ciencias Serviles. Bienvenido a esta alma mater de la enseñanza y el autonomento. Aquí saldrán con especialidades en la MERP-HIEJO, con precandidaturas a diputaciones. Ahí preparamos alcaldes, diputados, concejales, ministros, viceministros, directores del Estado. En esta universidad hay servilismos. Ya no vinieron. Yo me voy a quedar esperando.